El 50 aniversario de la Revolución de Abril de 1965 Al cumplirse el 50 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, los dominicanos y las dominicanas recordamos con sentido de nación aquella gesta patriótica memorable que procuraba la instauración de la justicia, la libertad y la democracia. Se inició como una revuelta por el restablecimiento de la Constitución de 1963, que había sido burlada el 25 de septiembre de ese mismo año mediante el golpe de Estado contra el gobierno presidido por el profesor Juan Bosch. Esa fue la razón por la que el enfrentamiento bélico se denominó Revolución Constitucionalista. Como la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha asumido siempre el compromiso de acompañar al pueblo dominicano en sus luchas por conquistar sus aspiraciones y anhelos, fue masiva la participación de profesores y estudiantes uasdianos. Hasta el momento nuestra academia era una universidad de élite, pero como consecuencia de la Revolución se gestó en ella una lucha organizada mediante el movimiento renovador que la democratizó y la convirtió en una universidad nacional abierta, popular y de masas. La UAS, tal como es hoy, es un resultado tangible y una herencia moral de la Revolución de Abril de 1965. La Comunidad Autónoma de Brasil Unit Navidad Unitavoz 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 A partir de hoy, A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por siete meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna, vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato, para reponer la constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1.30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles, en apoyo al movimiento constitucionalista, que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de voz sin elecciones. Los militares sublevados, que tenían como jefe al teniente coronel Miguel Hernando Ramírez, llamaron al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Reed Cabral habla al país para que los rebeldes depongan las armas. Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país, se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño tomó el Palacio Nacional, se hizo prisionero a Donald Reed Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En la mañana del 26 de abril, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana bombardearon el Palacio Nacional. Ese día ocurrió un viraje a favor del grupo de Wessing y del CEFA, principal sostén del triunvirato. La Marina de Guerra, que hasta ese momento se mantenía a la expectativa, se inclinó a favor de San Isidro. A primeras luces del 27, las tropas de San Isidro iniciaron su ataque con metralla, bombardeos de aviones y barcos. Los barrios de Borohol y del mejoramiento social constituían la línea del frente. Los constitucionalistas, al mando del mayor Juan María Lora Fernández, toman el control de la fortaleza Osama. Cayeron varios policías y centenares fueron apresados. En esta operación se ocupó un arsenal de armas de los leales a San Isidro. Las contiendas en el puente Duarte y en la fortaleza Osama significaron reveses a favor de los constitucionalistas. Los golpistas del 63 y sus aliados entran en pánico y piden ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación. El 3 de mayo de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó fue escogido por el Congreso y al amparo de la Constitución de 1963 como presidente constitucional de la República. La Universidad Autónoma de Santo Domingo fue ocupada por las tropas norteamericanas. Y las autoridades universitarias de la época no fueron capaces de decir una palabra. Debieron haber protestado, debieron haberse opuesto a que las tropas norteamericanas se aposentaran en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y violaran el recinto universitario. Eso exacerbó los ánimos y en el seno mismo de la revolución de abril, es decir, de la lucha constitucionalista, se constituyeron grupos universitarios para programar lo que debía ser la universidad del futuro en el sentido de que esa universidad no podía continuar como lo era antes de la revolución. Y ahí nace, y ahí sobre todo en el seno mismo de la lucha constitucionalista, es que se alimentan las ideas de lo que se llamó el movimiento renovador universitario. Los sectores de la UAS participaron en la revolución de abril, el sector más progresista. La guerra de abril dividió la lucha entre sectores conservadores, habían catedráticos conservadores y sectores progresistas, habían catedráticos progresistas, y habían estudiantes conservadores, poco por cierto, pero lo habían, y estudiantes progresistas que participaron en la guerra de abril. Sí le puedo decir que los planes para cambiar la universidad, diríamos que la revolución de abril, le abrió el espacio que necesitaban los reformadores para poner en práctica su reforma. En septiembre de 1965, después de la revolución constitucionalista, que fue abortada por la intervención militar norteamericana y muchos movimientos y cambios internos en la UAS, se celebraron dos asambleas con la participación de gran número de profesores y empleados, así como grupos estudiantiles, dando origen al denominado Movimiento Renovador Universitario y a la creación del Consejo Universitario Provisional, el CUP, organismo encargado de trazar los lineamientos generales de la reforma universitaria y organizar la elección de nuevas autoridades sobre nuevas bases. El Movimiento Renovador de la Universidad se produce precisamente dentro del contexto de la lucha por el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, que fue la gran consigna que produjo la caída del triunvirato en 1965. Y terminada la contienda bélica, luego de la intervención militar norteamericana, pues gran parte de la juventud del país y de las personas más ilustradas y más liberales del país produjeron el fenómeno del Movimiento Renovador Universitario. Dentro de ese contexto, podemos decir que hay tres, cuatro grandes conquistas que se producen durante ese periodo. El primero es la democratización de las instituciones políticas, de las instituciones rectoras de la universidad. La universidad, después de la Guerra de Abril, que trajo el Movimiento Renovador, cambió totalmente. Se hizo una universidad democrática, se pusieron clases nocturnas, lo que permitió que a la universidad accedieran gente que trabajaba. Entonces empezaron a ir hijos de obreros, hijos de lavanderas, yo tenía alumnos que sus madres eran lavanderas, a venir gente del campo, aumentó la matrícula tremendamente y era un sitio de discusión abierta. Todas las corrientes políticas, sobre todo de izquierda, ¿verdad? Porque a Balaguer no se le oía, o sea, lo balaguerista no se oía en la UAS. Pero todas las corrientes, desde la social cristiana hasta las chinas, ahí se discutían abiertamente, los estudiantes formaron grupos estudiantiles, hubo representación estudiantil, participación estudiantil, participación profesoral, o sea, en general se democratizó. Eso en cuanto a la parte social, digamos. Cuando aconteció la Revolución de Abril de 1965, el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, tuvo repercusiones inmediatas en la vida universitaria, ya que, además de los estudiantes, un sector del profesorado entendió que contaba con las posibilidades de cuestionar el predominio de este sector profesoral conservador y trujillista en lo fundamental. De forma que entonces se planteó un cambio en la autoridad universitaria, se creó un consejo provisional universitario, ahí hubo participación de varios connotados profesores que ya tenían mucho tiempo en la universidad, pero que ya habían adoptado posturas democráticas, como Andrés María Aibar y Julio César Castaños Espallá, que había sido el rector primero en el momento de la autonomía, pero que estaba más o menos en minoría, frente al sector más conservador. Y la universidad entonces entró en una fase de cambios generalizados, se confeccionaron varios documentos claves que dieron lugar a este movimiento renovador, mediante el cual el perfil de la universidad experimentó un cambio sustancial. En el seno de la Revolución de Abril de 1965, se gestó el movimiento renovador universitario. El movimiento renovador universitario recogió todos los postulados de la reforma universitaria acaecida en la Universidad de Córdoba en 1918. Los tres postulados principales de la reforma universitaria fueron la libertad de cátedra, la participación estudiantil en el gobierno universitario y la participación de todos en la elección de sus autoridades. A partir de ahí, la universidad fue una universidad distinta, una universidad moderna, una universidad actualizada, una universidad al servicio de todos. Por años, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue la única conquista de la Revolución de Abril de 1965. Hoy tenemos una universidad abierta a toda la corriente del pensamiento, una universidad autónoma en el sentido pleno de la palabra, una universidad la cuarta más poblada de América Latina, que abierta en su seno más de 200.000 estudiantes y está presente en casi toda la geografía del país. Centro de vida espiritual, por cuatro siglos consagrado, de noble ciencia humana. Tenemos, señoras y señores, 145 actividades entre proyección de videos, de documentales, exposiciones fotográficas inéditas, exposición de más de 52 libros que están expuestos en la Biblioteca Central, conferencias, paneles, testimonios de todo género en todos los países internacionales. El vasto mundo habla sin miente y de la patria religión. El sonal de nuestra mente, de la conciencia habitación, el vasto mundo habla sin miente y de la patria religión. A intensificar un ataque abierto por la parte este y la parte norte de la zona del gobierno constitucional. Nosotros consideramos que ha sido un genocidio sin precedentes. A luchar, 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 a luchar soldados valientes. Empezó la revolución. Empezó la revolución. Empezó la revolución. A inv值os a la luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel!